Las elecciones en el Reino de España siempre tienen un gran impacto en América Latina, sea porque hay un giro a la derecha o a la izquierda. Se las mira con atención porque tienen una influencia política en nuestra región. Por eso, las recientes elecciones del 23 de julio fueron seguidas con tanta atención por las derechas y extremas derechas latinoamericanas, porque vaticinaban un triunfo para el Partido Popular y para Vox y que les iba a permitir señalar que las izquierdas no tenían futuro en América Latina porque también en España se daba un giro a la derecha. Y a mayor expectativa, mayor por supuesto, fue la desazón al encontrar que el Partido Popular no había triunfado en las elecciones y que era apenas la primera minoría pero no podía formar con absoluta mayoría al gobierno y que Vox había perdido 19 escaños en el Parlamento.